Y va con Mariano Miño, está habilitadaso, Balboa que viene por la calle del once a los empujones, va por el medio Vegetti, bien Balboa, un hombre en el camino y está, gol, 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 de Belgrano Balboa, Grande Rocky para meter el golpe de nocao, espacio cedido por el fondo de Chacarita Junior, Balboa apareció para dejar un hombre en el camino, desenfundó y Alberti apoya la lista del uruguayo, Adrián Balboa abajo, yo te voto Balboa, Grande Rocky, balón a la red, Belgrano cuando quiso lo hizo, gana el Pirata 2 a 0, ¡Pegó un golpe de nocao Balboa!